Y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, se refirió a los hechos donde los ciudadanos buscan tomar la justicia en sus propias manos, así como el plan también de seguridad en las zonas donde se registran más hechos delincuenciales por parte de extorsionistas. Escuchemos. Tras los últimos acontecimientos donde se han reportado presuntos asaltantes y extorsionistas asesinados o vapuleados, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, indicó que están trabajando para recuperar la confianza de la población en las fuerzas de seguridad. Nosotros le hacemos el llamado a la población guatemalteca a que le tenga confianza en las autoridades de seguridad y de justicia del país. El ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, pone todas sus capacidades humanas, logísticas y de carácter científico a disposición de la seguridad de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Nos estaremos esforzando al máximo con el fin de recuperar la tranquilidad que la delincuencia le ha robado a nuestros guatemaltecos, pero tengan toda la confianza y la certeza de que estamos dando el máximo de nosotros, poniendo a disposición de nuestro país y de nuestra sociedad toda la capacidad para garantizarles tranquilidad, paz y convivencia pacífica. Rivas aseguró que la Policía Nacional Civil está tras la pista de los responsables de los ataques contra pilotos y se establecerá un plan de seguridad para combatir a las bandas de extorsionistas. Los procesos de investigación en contra de esos grupos delictivos que han estado atentando en contra de guatemaltecos están en desarrollo, se están fortaleciendo los mismos para poder identificar a los responsables, individualizarlos y muy pronto hacer allanamientos como órdenes de captura. Hoy tenemos esquemas de seguridad diseñados especialmente para Ciudad Quetzal, para Villacanales, para San Miguel Petapa, para Matitlán, para Escuintla y otros lugares del territorio nacional con el fin de ir contrarrestando estos ataques que están ocurriendo.